El gran protagonista del Grupo Cántico en los últimos años tuvo ocasión de ver la película, fue en la Filmoteca de Córdoba. Efectivamente, en la Filmoteca de Córdoba. Y también ha tenido ocasión de verla el otro poeta, ya el único que queda vivo, Ginés Lievana. Ginés Lievana, el ilustrador de la revista, sí. Fueron los dos invitados a la primera proyección, que fue una proyección privada, primero, luego ya fue pública, en la Filmoteca de Córdoba. ¿Os ayudó Ginés Lievana a hacer el documental? Porque fue más renuente Pablo, pero... Pablo fue renuente al principio. Varias veces llegamos a la puerta de su casa con las cámaras, los trípodes, y tuvimos que volvernos. Aprovechamos para ir a la sierra de Córdoba y tomar imágenes, pensando que algún día realmente nos abriría la puerta como así fue. ¿Y Ginés hizo sus gestiones? Ginés hizo sus gestiones para que Pablo, además, nos recibiera. Sí, y aparte era uno de los protagonistas, tenía que ser... Además, Ginés encarna perfectamente esa otra cosa de espíritu burlón que tiene el grupo cántico, porque parece un grupo muy comedido, muy recatado, pero hay que tener cuidado las distancias cortas con ellos, ¿no? Sí, bueno, es un humor que yo creo que es muy cordobés, y es muy en privado también. Lo tenían todos, salvo Mario López, que era más circunspecto, más sobrio en todo. Los demás eran divertidísimos en la distancia corta, todos. Julio Aumente, además, era de una iconoclastia, que es que te daba hasta vergüenza ajena escuchar a veces las cosas que decías. Y, bueno, Miguel del Moral tenía un humor estupendo, muy... Ese sí que era un humor muy cordobés. Y Ginés, el genio alegre, lo llamaba yo en una entrevista. Casi el más surrealista, ¿no? Ginés. Ginés, ¿no? Y el que antes salió, voló del nido de... Bueno, Ginés es que es un personaje muy disperso, y conforme cumple años, y ya va a cumplir 97, se dispersa más todavía. Entonces, hacerle una entrevista ya a estas alturas es imposible, porque le preguntas por una cosa y se va por los cerros de Úbeda, pero es divertidísimo. Ginés ha sido, además, un poco el padrino para muchas poetas jóvenes, ¿no? Pablo también, a su modo. Pablo quizá más. Quizá más Pablo. Lo que pasa es que Pablo, como es más silente y más discreto... De formas distintas, ¿no? Pero como supervivientes del grupo, cada uno ha aportado, nos ha aportado algo, ¿no? En el caso de Ginés, pues, precisamente ese cierto surrealismo, el postismo, un humor de otra época, algunas enseñanzas vitales, y Pablo, fundamentalmente, como un magisterio por su obra, pero también por su actitud. Una actitud, no voy a decir señorial, pero sí de recatamiento, de, no sé, muy bien posicionado, ¿no? Frente al campo literario, que a veces es tan complicado, era un hombre que no tenía enemigos. Rosa, ¿sabes que le puso muchos inconvenientes a Pablo? Porque dice que ya había llegado un poco tarde el documental, que ya le estaba muy mayor. Sí, me consta, me consta. Pero es que le costaba realmente hablar con los periodistas y ser objeto de atención a Pablo, ¿no? Sí, era muy tímido y lo fue hasta el último momento, a pesar de que ella decía que con los años que tenía ya podía hablar más claro, pero de algunas cosas. Otras para él eran tabúes y lo fue hasta el último día. Y si se rozaban esos tabúes, se mosqueaba muchísimo. Salvo en Petit Comité. En Petit Comité se podían tratar esos tabúes sin ningún problema. Pero si Fritz puede hablar con conocimiento de caso. Bueno, tampoco era la voluntad de la película hablar de la anécdota de vida de los poetas, sino, bueno, era poner la poesía en escena y encontrar, sí, algunas claves en sus biografías, lógicamente, ¿no? Pero no se trataba de... Prefería poner en escena los poemas de Pablo que no hurgar. Lo intenta, la película lo intenta y se ve la reticencia de Pablo ante ello. Yo consigo que cuente algunas cosas que creo que son importantes para comprender también su obra. Pero, bueno, es la experiencia del lenguaje lo que yo quería poner en pantalla, no tanto la experiencia de vida, que es distinta. Esa era la apuesta de la película. Pero es que él era tan discreto que no era solo con su vida, era con lo de los demás. Si veía que alguien quería hurgar por caminos que a él no le apetecían, sacaba las uñas a su estilo, a su estilo señoría, que efectivamente... Educadamente, pero sacaba las uñas. Sin embargo, la poesía de Cántico tiene un ingrediente subversivo y transgresor que no siempre es apreciado en los estudios literarios, en los estudios académicos. Se insiste más en la belleza del lenguaje, en el clasicismo, en el barroquismo, y se deja de lado esta parte que es fundamental, que es la reivindicación de la belleza en un tiempo gris, de la belleza sensual, de la belleza incluso a veces vulgar. Aunque exquisita, al mismo tiempo, que yo creo que es una de las contradicciones de la ética de Cántico. Y la película de Siegfried, yo creo que, sin hurgar en la anécdota, porque no es necesario, pero sí da ese perfil de Cántico que todavía está por reivindicar. Porque nosotros lo vemos como grandes poetas que han recibido todos los honores, pero aparte de todo esto, han sido jóvenes que han vivido una época muy dura y que han resistido gracias a la literatura. Hay una cosa común en este grupo de poetas que estamos acostumbrados a la discreción, al silencio, a que nadie se ocupara de ellos en general. Y en concreto de Pablo, desde que le dieron el premio Príncipe de Asturias de las Letras, le abrumaban todos los reconocimientos. Pero es que Córdoba tenía el deber de ya sobrepasar un poco la barrera del silencio y decir, sí, son unos grandísimos autores y hay que tratarlos con mimo. La casa de Pablo sigue estando en pie. Otras cosas no, pero ahí está, ¿no? Y tuviste ocasión de grabarla. Para mí fue... No me esperaba yo que estuviera en obras, pero creo que le aporta mucho a la película. Hay algo de la melancolía, ¿no? De la poesía de Pablo, que encontrarte así el patio, ese patio tantas veces premiado. En la última y en la última. Cuando habla de las escamas de los delfines y se ven todas las tejas apiladas, en el interior de esta casa que está en todo ese proceso de reconstrucción. Yo creo que ese sentimiento de pérdida, o de recuerdo de un olvido, de esas cosas que forman tanto parte de la poesía de Pablo, de repente estaban ahí encontradas, que es lo que tiene el documental, que nunca está todo escrito, sino que de repente, al llegar con las cámaras, igual nos ocurrió con las inscripciones en latín que había hecho Bernier durante la guerra. Todas esas cosas iban saliendo al encuentro una vez te pones en marcha y se iban quedando dentro de la película y te iban modificando también lo que uno en un principio había imaginado. Es mejor dejarse llevar por esos encuentros felices que siempre están conducidos por una dirección previa que va en un sentido. Y esos encuentros son de los más felices. Y luego me interesaba mucho lo que decía Juan Antonio, porque es cierto que hay aspectos de cántico que nos parece tan estudiado que sin embargo se han quedado un poco sin tratar o con una sombra. También yo recuerdo que alguien me dijo, y no sé si fuiste tú, que era muy curioso que hubiese buscado el antecedente de cántico en una historia de la guerra civil, cuando la guerra civil en los estudios de cántico está totalmente clausurada. Y yo busco una imagen donde esté el arranque de esta película, digo, ¿no? Y estoy contigo en un coche yendo al frente de Teruel a buscar las inscripciones de Dostoyevsky, de Leonardo y de los grandes personajes de la cultura, que Bernier, que fue el gran padre intelectual, no lo olvidemos, tanto más que Ricardo Molina, de los jóvenes del grupo y encontrar ahí ese gancho para explicar cántico, pero remitiéndome a la guerra civil que no es algo que esté muy claro en los estudios académicos sobre el grupo. Bueno, ni siquiera está presente en la obra de ellos, con la excepción de mi tío, Juan Bernier, ninguno de ellos la trata directamente. Al contrario, lo que hacen es una estética evasiva donde se niega, no es que se niegue, sino que se oculta ese hecho que no es interesante. Ellos están más interesados en otros aspectos de la vida que aman profundamente. Pero es lo mismo que hace Bernier en el frente de Teruel. No está poniendo Viva Franco, ni Viva la República, ni nada por el estilo, está poniendo Shakespeare. Exactamente, yo creo que es un momento providencial, que alguien en mitad de la barbarie se dedica a reivindicar a sus autores favoritos, los grandes nombres de la cultura y eso es subversivo y eso es transgresor y yo creo que resuelve muy bien el espíritu de cántico. Todos ellos vivieron las desgracias de la guerra desde forma más cercana o menos, Pablo perdió, si no me equivoco, a mi hermano, Ginés, igual. No, 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 pero Pablo perdió a un hermano que murió de muerte natural, de muerte natural. Pero estaba de guardia en los puestos de noche, fue a raíz de una pulmonía. De una pulmonía murió. Ginés sí, Ginés perdió a su padre y a su hermano, y a su hermano víctimas de la guerra civil. Eso fue un capítulo doloroso sin duda, aparece muy reflejado en su poesía, pero sí en sus manifestaciones, en cómo fue su vida. ¿Su retiro fue la sierra también? ¿Encontraron en la sierra algo idílico, algo en el que a ellos pudieran expresarse con toda plenitud, aunque fuera escondida? Era su vida, su puerta de escape para una realidad, como decías, gris, asfixiante, hasta que pudieron irse más lejos y traspasaron la puerta y empezó el escape total y volvieron luego. Algunos regresaron y otros no. Julio Mente no regresó, bueno, no regresar, me refiero a no volver a vivir a Córdoba, venían de visita. Ginés sigue viviendo en Madrid, Julio murió en Madrid y los demás. Mario López se quedó siempre en su pueblo, era universo de pueblo, su universo era bujalance y él estaba feliz allí con su María del Valle, su mujer, el único que se casó y tuvo hijo, el único que llevó una vida convencional. menos mal que has tenido por lo menos acceso a la fotografía porque prácticamente no había material audiovisual para sacar adelante. No, no, material audiovisual, nada, algo del trabajo de Bernier, porque claro, tampoco se le ha agradecido bastante a Bernier todo su trabajo sobre el patrimonio que desarrolló durante tantos años. Bernier había algo, muy poco, de Aumente había algo, muy poquito, que es apenas lo que saco en imagen, pero las fotografías, las fotografías, muy importante porque además son poetas, son poetas de la imagen, son poetas muy plásticos y Pablo en concreto además tenía esos álbumes maravillosos, cuidadosamente, cuidados, primoroso en todo y es, si te fijas, en el documental, no hacen más que pasarse páginas de libros, de álbumes de fotografía como un poco para animarlos, porque ahí está, tratar de animar esas fotografías, poderlas ver desde hoy y meternos ahí en esos momentos de libertad en las tierras de Córdoba donde se les ve disfrutar con una botella de vino, descamisados, jugando al tobogán, sí, hay una parte de esas imágenes que afortunadamente están, las guarda Pablo en sus álbums y son un material maravilloso. En esa galería de fotos se les ve muy disfrutones. Sí, lo eran. Lo eran, ¿verdad? Lo eran. Se bebían la vida a lingotazos, vamos. Entonces hemos dicho la sierra, hemos dicho Córdoba, por encima de todas las cosas y Málaga, Málaga, que representaba la libertad, ¿no? En tiempos de penumbra, Málaga representaba la libertad para todos ellos. Es que encima además en Málaga encontraron a Bernabé Fernández Canibel, Montillano, nacido en Montilla, el hijo del inventor del Seregumil y también a Vicente Núñez de Aguilar de la Fuente del otro cordobés que estaba, lo conocían precisamente en Málaga. Sí. Esa conexión fue absolutamente indispensable para que el grupo se extendiera fuera de Córdoba, ¿no? Se conocían de antes, vamos, en el caso de Pablo conocían a María Victoria Atencia, a su marido Rafael León, a Rafael Pérez Estrada, a Fernández Canibel y eso, y su amor al mar cultivado desde la infancia que recordaba los baños con su madre y en plan proustiano total, lo recordaba sin magdalenas pero por lo demás era como lerte un libro en busca del tiempo perdido, pues se decidió por Málaga y porque también lo ayudaron en las circunstancias porque su amigo Pepe de Miguel, un grandísimo poeta, por cierto, al que no se le ha hecho justicia, todavía vive aunque ya está en su mundo de desmemoria, este tenía bastante dinero y entonces propició la salida de los dos, una salida laboral que le buscó a Pablo en Benalmádena montándole una tienda de antigüedades, el baúl, que no vendieron una escoba, por cierto, él decía que no... Bueno, hubo una época que sigue... Sus tapiceros, él hacía unos reposteros preciosos. Málaga es la playa de Córdoba, ¿no? Sí. Sigue siendo. Y desde pequeño venía aquí, Pablo, a Málaga. Y José de Miguel tiene también, aunque no es un miembro activo del grupo, pero sí que tiene una importancia capital, ¿no? Es muy buen poeta, escribe unos sonetos extraordinarios y ha vivido siempre a la sombra del grupo, estaba admitido como amigo, nunca fue ni siquiera epítome porque Vicente Núñez sí que se ha considerado una prolongación de cántico por todo, pero no es... Una cosa que nos muestra el documental que me parece estupendo es esa escapada que hicieron a la Riviera Azul y a Italia, ¿verdad? Sí, era el momento en que habían abandonado la revista, la poesía, que tenían otra vida y yo quería, me interesaba mucho ese capítulo de la vida de Pablo, ese guadiana largo hasta que vuelve a sacar un nuevo libro, ¿no? Que pasa prácticamente 20 años. Saber, porque claro, en el nuevo libro que saca hay muchos poemas que se refieren a ese viaje. Me interesaba saber si un poeta sigue siendo poeta aunque no escriba, si él seguía sintiendo y viendo el mundo con ojos de poeta. Me interesaba muchísimo ese tema y de hecho le dedico una parte importante, ¿no? Sí, Pepe de Miguel pues era el amigo un poco, de alguna forma también un mecenas del grupo y Pablo estuvo muy agradecido a él siempre por caer en la tienda de Torremolinos y nos le salvó. En esa relación con José de Miguel también está el origen de la tienda de anticuario del baúl, ¿verdad? Sí, tan importante para Pablo. Él fue el que le montó la tienda. Él, Pepe de Miguel, era abogado, pero era de una familia de mucho dinero y lo que decías, pues vamos, era el que invitaba cada vez que se iban. A ellos se llamaban la peña nómada, entonces iban de tasca, de taberna en taberna, con vinito de Montilla-Moriles y el Paganini casi siempre era él. Y luego, pues eso, le dio la mejor salida a Pablo que podía tener al mar, que era montando la tienda, aunque la llevaba con mucha desgana porque lo suyo no era ser comerciante precisamente. Se enfadaba Pepe de Miguel, le decía, pues vente tú, abre tú la tienda porque la fría a la hora que le daba la gana, pero ahí vendió, sobre todo vendió sus tapices. Pablo, no sé, hacía unos tapices preciosos con diseño de Miguel de Mora. Eso es lo que te iba a decir, que ahí es donde desarrolló su gusto por hacer tapices preciosos. Los hacía preciosos. Que le venía un poco ese gusto por su padre que había sido tallista. Tallista, tallista, sí. Esos 20 años de Torremolinos... Y él había estudiado, perdón, él había estudiado en la Escuela de Arte y Oficio y también junto con Ginés Líbana. Los dos estudiaron juntos allí en Arte y Oficio y llegó a pintar incluso. Él estuvo con Juan Antonio 20 años sin escribir un solo verso, por lo menos eso es lo que se cree. Bueno, en varios de ellos hay un desencanto respecto a sus trayectorias poéticas. No ganan el premio Adonais, al que concurren casi todos. Seguramente también influyó la poca disponibilidad de la época para expresar ciertos temas y no renunciaron a la vida. Yo creo que se dedicaron a vivir intensamente. En el caso de Pablo es claro, cuando se viene para acá, obviamente en Madrid, mi tío permanece en Córdoba pero se dedica a otras labores como son la arqueología y demás. El caso es que una vez que son redescubiertos por los novísimos, los libros posteriores, sobre todo en el caso de Pablo, son excelentes. Quizá los libros posteriores, una vez que en los años 80 comienzan a trabajar de después, vuelven a la poesía, quizá sean sus mejores libros, los más renovadores, aunque todos son buenos. Y seguramente esos libros no habrían sido posibles sin esos viajes a Venecia y sin esos años en Torremolinos. Sí, sí. Y aparte que mantuvieron la amistad y Bernier era una persona capital en la historia de Pablo hasta el final, ¿no? Sí, Fri, una cosa que te quiero agradecer es que hayas reunido para este documental a los viejos amigos de Pablo García Baena en Málaga. Sí, a la gente que él trató, Pepe Infante, María Victoria Atencia. Sí, sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, es que digamos que antes del libro de Carnero pues está este homenaje que es importante en Málaga y con ese poema cándido tan importante en el libro de Pablo que va a publicar al poco tiempo y tan importante en su biografía, ¿no? Es lo único que se desarrolla casi biográficamente en la película. Era un encuentro que yo siempre imaginé el local no existía pero estaban las personas, ¿no? Y bueno, buscamos el local más abstracto posible y reunirlos allí y era muy bonito escuchar a Pablo hablar de los jóvenes cuando empezaban a criticar que si no leían, que si no sabían y, eh, alto, alto, dice Pablo. Cuidado, que yo aprendo mucho de ellos. Es que era genial, Pablo. Tenía una atención a todo lo que estaba surgiendo en poesía y luego, claro, para él la juventud era una antorcha que no podía desdeñarla de ninguna manera. Para mí, Pablo tenía dos virtudes fundamentales. Una de ellas es la curiosidad, la atención, el no ser, no menospreciar a las nuevas generaciones de poetas puesto que sería incoherente con su adoración a la juventud tanto ética como estética pero luego un segundo aspecto que hay que mencionar que es la generosidad constante, el recuerdo constante de sus compañeros de grupo. Él siempre ha reivindicado a Cántico en general y cuando ha recibido honores o ha tenido alguna oportunidad de intervenir para agradecerlos siempre ha hecho mención. El sentido de la fidelidad, ¿no? Siempre, en todos los aspectos de su vida porque hasta el último momento hasta que se le han ido muriendo él se lamentaba mucho de que ha visto enterrar quedarse por el camino a todas sus amistades y yo lo he conocido visitando por las tardes una tarde a una, otra a otra a Josefina Liébana hermana de Ginés y que tuvo muchísimo que ver con la creación de, si no de Cántico al menos, de la afición a la poesía de Ginés y de Pablo como sabéis íntimos amigos desde que iban con pantalón corto y un día la visitaba ella otro día visitaba a Conchita Cantueso hermana de Rafael Cantueso que se metió a Dominuico pero también era amigo del grupo y presenció su génesis y su desarrollo y las visitaba ellas yo creo que estaban enamoradas de él cada una a su manera pero amor naturalmente un amor platónico siempre Conchita era soltera Josefina era viuda y a las dos las visitaba yo también y algunas tardes coincidía con Pablo y vamos fiel hasta la sepultura a sus amistades Siempre cuando alguno de ellos no estaba tenían palabras de recuerdo yo cuando me he encontrado alguna vez con Pablo o con Vicente y no podía estar Julio de Julio siempre se acordaba mucho de Julio Aumente ¿verdad? Lo quería mucho porque era Julio tenía un carácter muy difícil una persona pero también burlón participaba muchísimo muchísimo pero además descarado vamos sus poemas pero era una persona interesantísima era como como un Vicente muy histrión él tenía un papel y le gustaba cultivarlo y era de estas personas que el personaje casi que es superior a su obra siendo importante su obra Julio era abogado hacía estas cosas árboles genealógicos que también se ganaba el dinero con eso hasta patinador en su tarjeta de visita ponía 20.000 títulos entre otros patinador era un aristócrata no sé si realmente de sangre azul o casi no, no, no se había hecho él yo creo que se lo había hecho yo creo que se había hecho el currículum a él mismo sí Antonio de Villena también otro poeta que le regaló un título que buscó le hizo el árbol genealógico en cualquier caso aristócrata de talante desde que se levantaba hasta que se acostaba lo que no impedía que a la hora de le gustaba a los últimos años le gustaba mucho el heavy metal entonces abandonaba su terno impecable impoluto y tal se infundaba su chupa de cuero se montaba en su moto hasta que pudo hacerlo y los huesos ya no se lo permitía y con su detrás con el amante de turno eso me lo contaba en la entrevista eso está escrito y nada y se iba de concierto había pocas cosas intocables para ello que no resistieran su sarcasmo y una de las cosas que era vamos objeto de absoluta devoción era el cine eso en todos y en caso de Pablo García Vénez que tiene lo hemos visto en el documental un retrato de Marlene Dietrich allí en su en su casa hasta donde ha vivido los últimos momentos Marlene y Greta Garbo y Greta Garbo eso lo imparentaba mucho también con Vicente Nuña que le tenía una enorme afición el cine sí que ha sido importante cuando le propusiste hacer el documental era la primera vez que el cine se dirigía a él sí él lo quería porque consideraba que la película llegaba tarde que él estaba viejo un hombre coqueto todavía a esa edad en los 90 años pero es verdad que el cine tiene mucho que ver con su poesía pero ya en Rumor Oculto en su primer en su primer libro hay él dice esa luz una atmósfera especial un cine particularmente mítico de una época de una estación clásica el ejemplo más claro y es santo de su devoción es Valiente Dietrich que es una hipérbole barroca y el colmo de la sofisticación del exceso como melodrama como ritual como todo algo que está muy cerca de su poesía original en aquellos momentos también primeros de Pablo entonces el cine aparte el cine era refugio también de una realidad ingrata y era una forma de encontrar también ahí unos valores estéticos pero el cine clásico ¿no? el cine clásico y bueno el cine contemporáneo de ellos era el que se estaba haciendo entonces él recuerda haber visto El Expreso de Sangay de Sternberg Dietrich muchas películas ya yendo porque Pablo conocía el cine muro claro hay películas que recordaba haber visto El Cantar de los Cantares ya más tarde y son películas que sí que le influyen mucho y no solo esas ciertos melodramas de una época concreta del cine americano donde Freud está de moda y hay elementos surrealistas y también pasionales muy característicos por ejemplo del libro Rumor Oculto ¿no? del primero de los suyos y luego él siempre habla de una atmósfera una luz una forma en ese versículo largo como de panorámica de traveling de ir descubriendo ¿no? como con cámara los detalles de su poesía ¿no? hay mucha mucha influencia del cine y luego fue perdona material importantísimo en uno de sus grandes poemas de los más audaces para su época con el que se adelanta a Gil de Viedma y a grandes poetas posteriores que es Palacio del Cinematógrafo claro te iba a decir que estuvo muy presente siempre se publica en Caracol aquí en Málaga en el año 56 luego lo incluye en el último libro de su primera etapa ¿no? que es Óleo en el 58 pero se ha publicado previamente aquí con los buenos oficios también de Bernabé Fernández Canibé etcétera pero se publica en el año 56 en una revista es un poema donde además su homosexualidad ya es muy explícita aunque no se menciona el género del personaje es evidente nadie que lea ese poema el cine está claro era su pasión dieron cabida en Cántico a Pierpaolo Pasolini también dieron cabida a Luis Cernuda a Vicente Nuña yo quería traer a colación a Vicente Nuña porque tiene muchos vasos comunicantes con Pablo yo creo que Pablo y Vicente se entendían perfectamente tuve ocasión de entrevistar a Vicente Nuña muchas veces y de ir con él a su tierra él se autoexilió en Aguilar pero desde allí mantuvo abierto un balcón al mundo ¿verdad? sí, sí desde el Tuta desde el bar el Tuta donde le mantenían una mesa había cambiado al bar se había modernizado y sin embargo su mesa que él llamaba el cuadrilátero de libertad pues era una mesa de estas de mármol la típica de una taberna antigua de mármol blanco la tapa de madera y aquello era para él la atalaya era su refugio era su oficina literaria que también llamaba y desde allí montaba su teatro porque era puro teatro era su oficina literaria pero él no era un poeta oficinista que eso es algo que a Pablo le demoniaba no entendía no concebía el oficio de poeta como la persona que tiene que dar un horario y escribir cada día y eso mismo le ocurría a Vicente ¿verdad? a Vicente peor todavía Vicente decía que la poesía era la gran ramera odia amaba él decía que quería hacer poema eso de escribir llegó a la poesía regañadientes porque bueno todo esto dicho en sofismas que era lo que a él le gustaba tienes que deducirlo de leer muchos sofismas pero la conclusión que sacas es que para él era como prostituirse a hacer poesía él hubiera querido ser un poema un espíritu puro y el recurrir a versificar de alguna manera era una rendición para él y entonces pues lo llevamos un poco mal a propósito de las mujeres reengancho con lo que antes dices pero es curioso a ellos les gustaba la mujer es glamurosa claro el cine era la cantera del glamour pero los últimos años Vicente Núñez estaba enamorado de Antonia Delate lo primero que decía el primero que encontraba era ¿qué opinas de Antonia Delate? ¿qué me dices de sus ojos glaucos? ¿verdad que es una belleza? y el tema ese de los leques lo traía por la calle La Amargura era curioso y sobre las referencias estas literarias también se me ocurría una anécdota que me contó Julio Aumente en sus periplos estas por Europa yo no sé si se lo hizo a él por su cuenta me parecía que no en grupo solían ir Pablo Ginés y Vicente sobre todo quizá alguna vez Miguel de Moral yo creo que él se lo montó por su cuenta hizo un viaje por Europa y en Italia conoció a Lucchino Lucchino ¿cómo se dice? Lucchino Lucchino Visconti no sé cómo se dice Lucchino Lucchino Visconti lo conoció y contaba él muy orgulloso que le dijo Lucchino Visconti que era el último diletante diletante eso lo llevaba a gala vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para hablar de tu obra detenidamente te hemos visto hace muy poco aquí en el Festival de Málaga con el pintor de las calaveras es tu último documental dedicado a Pepe Damaso otra figura importantísima y no muy conocida por cierto bueno Pepe Damaso es un gran pintor un gran canario que en su obra reúne todo ese mundo insular que es antropológico arqueológico también muy interesante es un documental de otro tipo no es un documental de entrevistas está conducido más como una ficción aunque no hay nada escrito y si es la última película que he hecho pero bueno que te lo trajiste aquí desde Canarias hombre con sus ochenta y pico años está hecho un toro a pesar de haber pasado por dos cáncer dos infartos etcétera está actualmente hecho un toro y quería venir a Málaga a presentar la película la habíamos presentado previamente en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas que es un gran festival había inaugurado ahí en su teatro Pérez Galdós y está con toda la energía para venir a Málaga y aquí además tuvo muy buena repercusión le hicieron mucho caso en la prensa a Pepe Damaso y yo creo que es una es un píctor muy singular que tuvo mucha importancia está en grandes pinacotecas está en el Reina Sofía por ejemplo tiene mucha importancia para lo que es la cultura canaria y ahí está la película tu filmografía no se entiende sin Málaga porque aquí presentaste la isla del holandés recuerdo además en el 2001 en los primeros festivales por ejemplo y luego volviste con la bicicleta también volví con la bicicleta y también un documental sobre Emilio Ruiz del Río el gran truquista el gran creador de efectos ópticos para el cine pero háblame en particular para empezar de qué recuerdos tienes de la isla del holandés porque tú eras casi un debutante con esa película era mi ópera prima efectivamente recuerdo que tuvo muy buena crítica y que se había presentado en los últimos días en el Festival de Málaga y toda la prensa apostaba por premios importantes yo me lo creí luego sólo obtuvo el de la música y a partir de entonces ya me curé para no esperar jamás nada de ningún festival porque realmente hubo una repercusión muy importante con la película porque como un director novel y una película que es bastante rarita en el sentido tenía un buen reparto esa película Pere Ponce ¿no? Pere Ponce Cristina Plazas Feodor Adkin sí la primera película entonces claro era acababas de aterrizar aquí una película como medio de aventuras raras pero que al mismo tiempo trataba un tema político pero es que tú has elegido bien siempre porque la bicicleta le diste uno de sus primeros papeles a Bárbara Lení ni más ni menos y tuviste también a Pilar Bardem Bárbara Lení Pilar Bardem Sancho Gracia y Javier Pereira era el elenco principal de la bicicleta era la tercera película la tercera película sí, mi ciudad quería hacer un retrato de alguna forma neorrealista de ese momento de cambio del boom de la construcción con los grandes sitios arquitectónicos al mismo tiempo el barrio del Cabañal el de los poblados marítimos siendo totalmente pasto de la especulación y dejándolo degradar para esos proyectos faraónicos de una época de Valencia y de todo el país que tanto daño han hecho a la memoria urbana y al tejido de las ciudades y que yo quise retratar ese momento con la bicicleta el Cabañal esa carta no me recuerdo no te pudiste librar de la polémica en el cónsul de Sodoma bueno, sí ¿cómo lo miras ahora todo lo que ocurrió? la polémica estaba fabricada antes de que se viera la película de hecho mucha gente que alimentó la polémica escribiendo incluso artículos decían no pienso ir a verla pero y alimentaban pero yo me sentí muy bien muy protegido por Ana María Moix por la familia Barral por el poeta Alex Susana por supuesto por Vicente Molina Foix por Luis García Montero mucha gente muy cercana muchísimo a Jaime Gil de Viedma que defendieron la película escribiendo sobre ella y todo es una gran película es una gran película yo creo que está llena de defectos pero yo creo que como uso de poesía en la película brillante yo creo que eso brillante es de lo que estoy particularmente contento y el protagonista más que Gil de Viedma incluso llega a ser la poesía del propio Jaime Gil de Viedma yo creo que eso a él le habría gustado otra cosa es que alguien se fije en el subtexto que pueden ser determinadas imágenes o determinados contenidos que tienen menos interés son parte de la película pero tienen menos interés yo creo que es muy fiel a su vida y a su obra y es verdad que yo utilizo ahí la poesía pues un poco como Vincent Minnelli o los directores del musical cuando ya la emoción cuando ya no puedes crear un diálogo cuando además pam surge la poesía porque no hay otra forma de contar eso y entonces relacionas lo que has visto y además se producía un salto narrativo y cambiabas un poco de época o dabas una elipsis hacia adelante y en ese sentido estoy muy contento con el uso de la poesía y de la selección de poesía le pregunto una cosa a Juan Antonio tú en tus clases de literatura has tenido ocasión de explicarle a los alumnos quién era Gil de Viedma supongo claro muchas gracias lo del profesorado lo tiene apartado ahora mismo en este momento no me dedico a la enseñanza pero bueno lo he hecho durante 15 años ininterrumpidamente y es una de mis grandes vocaciones ahora estás al frente en la gerencia de la Fundación Botí en Córdoba un sitio espléndido en plena judería donde se hacen exposiciones magníficas una de las últimas estuvo dedicada al equipo 57 muy oportuna muy oportuna muy oportuna sí bueno la Fundación desarrolla sus funciones en toda la provincia de Córdoba puesto que depende de la Diputación Provincial pero en Córdoba Capital tiene un centro de arte que es la sede expositiva de la Fundación diríamos es la punta del iceberg de todo lo que desarrollamos la exposición del equipo 57 fue la más importante del año pasado se celebraba un aniversario nadie nadie se dio cuenta antes que nosotros y aprovechamos para celebrarlo también ha estado trabajando en Cosmopoética mucho tiempo ¿no? sí durante ocho años estuve en la dirección la dirección literaria del festival fue una gran experiencia que me sirve ahora y bueno en fin yo creo que en Cosmopoética se produjo el milagro por muchos factores que nos llevaría mucho tiempo explicar de que la poesía se convirtiera en un fenómeno masivo es decir que al llegar en Cosmopoética fuese esperado y los ciudadanos gente que normalmente no está relacionada con la poesía abarrotase las lecturas los eventos y todo lo relacionado con el festival algo de esto me gustaría humildemente aportar al mundo del arte contemporáneo esa misma efervescencia porque pienso que las estrategias son muy similares es un trabajo de seducción sigues escribiendo poesía también supongo ¿no? es como Vicente Núñez tu ramera ¿o no? te impone se te impone o tienes tú que llamarla no, no tengo ese tipo de relación no tengo ese tipo de relación mi último libro se publicó en 2017 recientemente se titula Letra y Nube en el editorial Pretextos pero si se parece a la relación que tuvieron por ejemplo Juan Bernier y Pablo García Baena es decir no soy un poeta de oficina ni muchísimo menos pero aún así la poesía brota cuando tiene que hacerlo el único de ellos que si fue realmente un trabajador del verso es Ricardo Molina que por desgracia murió el primero Rosa quiero acabar contigo el programa los últimos minutos las últimas imágenes van a ser para ti han sido muchos años en el diario Córdoba ha sido jefe de sesión jefa de sesión mejor dicho reivindica mucho el papel de la mujer en el periodismo estás comprometida también ahora con muchos trabajos ahora que tienes más tiempo en la academia e hiciste este libro donde se testimonia se plasma tu vinculación con el grupo cántico que es de lo que hemos estado hablando aquí toda esta noche este libro es importante para ti ¿no Rosa? sobre todo porque es el único firmado por mí sola el único tengo participaciones en otros y eso pero pero solo es una recopilación de las entrevistas que le fui haciendo y también no solo a ellos sino a su periferia a los a otros otros poetas que se han mencionado a las mujeres de cánticos mujeres dicho entre comillas porque ellos eran muy misóginos la verdad es que no Rocío Moragas una gran poeta también era a mí era su cercanía con ellos era por amistad no por y que vivió en Málaga los últimos salvo murió en una residencia en Córdoba pero vivió muchos años aquí aquí en Málaga y en fin incluía a Josefina Líbana también que me puso como condición que se publicara la entrevista después de muerta ella no quería salir es un poco sí la esencia de cántico la originalidad que tiene es que es contado de viva voz por ellos claro no se le oye la voz porque es un libro pero son sus palabras son sus testimonios no son estudios investigaciones que son estupendísimas las que se hagan pero ahí son ellos los que hablan en primera persona cada uno he disfrutado mucho siempre con tus entrevistas muchas gracias las estoy echando de menos pero aunque ya no estás a diario en el periódico mantienes tu vinculación con él bueno ya estoy y espero que suceda como con mi paisano Paco Solano que siempre tengas algo que decir que sí ya me he retirado del periodismo ahí de redacción a pie de obra me he retirado mantengo mi columna semanal de todas las jueves y se la mantengo y algunas entrevistas hechas esporádicamente quizá vuelva alguna vez y me admite el periódico a reanudar las entrevistas porque la verdad es que es lo que más me satisface muchas gracias por haber venido esta noche Rosa a vosotros por invitar gracias Juan Antonio ya después de 40 minutos 50 te puedo decir Curro sí querido amigo Curro Bernear gracias gracias Cifri por estar también aquí con nosotros gracias a vos ha sido un placer ha sido una enorme satisfacción haber traído esta película venía luchando por ella mucho la he pedido con insistencia con vehemencia y por fin la hemos visto creo que es un documental muy bien hecho de enorme calidad y sobre todo de gran sensibilidad espero que hayan disfrutado ustedes con este documento cinematográfico de esta noche en una de cine en Andalucía Televisión volvemos con más la próxima semana adiós y